5 Gumball captados y vistos en cámara El increíble mundo de Gumball es una serie animada que nos cuenta las aventuras de un gato muy travieso e inquieto llamado Gumball Watterson que siempre está metido en problemas debido a los planes muy extremos que se le ocurren junto a su mejor amigo un pez llamado Darwin que solía ser la mascota de la familia hasta que milagrosamente le crecieron piernas y se convirtió en parte importante de la familia Watterson es por eso que hoy veremos 5 Gumball captados y vistos en la vida real Número 5 un joven que era super fans del gatito azul nuestro compañero de aventuras en nuestra infancia el travieso e inquieto Gumball apenas salió el episodio perdido del increíble mundo de Gumball no pudo esperar por verlo el joven cuenta que su experiencia viendo este episodio fue muy aterradora y terrorífica pues en todo momento se sintió vigilado y no pudo disfrutar de este capítulo y al terminar comenzaron a escucharse ruidos muy raros dentro de su casa lo más extraño de esto es que el joven vivía solo así que rápidamente va a revisar sus cámaras de seguridad y grande fue su sorpresa al ver a Gumball junto a su mejor amigo el pez Darwin sin creer lo que sus ojos estaban viendo se amarró muy bien los pantalones y fue a afrontar a estos personajes pero apenas vio a Gumball hizo lo que cualquier macho alfa pecho peludo espalda de espartano hubiese hecho salir corriendo a esconderse debajo de la cama no salió el Ahora hemos visto en el vídeo de la primera red de Google X. El nuevo video de Google X. En el video de la Laguna, el vídeo de Google X. Ya, ambos, el canal de Google X. Ahora tenemos el canal de Google X. Y, ahora tenemos el canal de Google X. Hubo se ajustó la stoppa. Se entra en tu pantalla. ¿Qué pasa de mí? Número 4. En una pequeña ciudad de Estados Unidos, los vecinos estaban muy asustados y preocupados, y es que en la escuela de la comunidad empezaron a suceder eventos muy extraños y paranormales. La gente del lugar aseguraba que la escuela se encontraba embrujada y por eso los padres ya no querían enviar a sus hijos al colegio. Pero un joven decidido a descubrir qué es lo que estaba ocurriendo realmente con su amada escuela, tomó su dron y durante varias horas estuvo sobrevolando el cielo de la escuela y sus alrededores. Y aunque al principio no captaba nada, luego de unos minutos aparece frente al lente de la cámara una extraña criatura de color azul, y acercando más la cámara, nos podemos dar cuenta que se trataba del mismísimo Gumball en la vida real. Número 15 ya estáis. Yo, we just ran that way! Oh my god, I think that was... I don't see this. Ok, it's whenever we go too low that I don't know why. Come on, Mr. Gumball. As you can tell, I get easily distracted. Gumball! Okay, maybe Gumball's not in the school. Oh my god, it ran by! I was having the Gumball. Número 3. El youtuber Aldos World TV es muy popular y conocido por sus divertidos vídeos que sube, cumpliendo retos extremos que le ponen sus suscriptores, pues esta vez le pidieron que viera el episodio perdido del increíble mundo de Gumball, solo, en su estacionamiento y para poner más terror a la situación le pidieron específicamente que sea a las 3 de la madrugada. El youtuber como siempre, decidió cumplir el reto y esperó que sea de madrugada para hacerlo. De pronto, cosas extrañas comenzaron a suceder, pues al parecer él no estaba solo en ese lugar, estaba acompañado del personaje Azul Gumball, aunque esta vez tenía una apariencia muy terrorífica. ¡Ah! ¡Yo, no, 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 ey... ¡szyk, me aher, ce de! ¿Qué de... ¿Qué ¿qué vocês llam derrière, siz... Period, dropir seasonal? ¡Stonve스를��fully见 documented o algo normal! ¡Holy crap! ¡Está me guiando! ¡Madre mía! Yo, tenemos que salir de aquí. ¿Dónde está Gumball.exe? ¿Dónde está Gumball.exe? Número 2 Luego de la terrible experiencia que le tocó vivir a nuestro amigo Aldos, no quiso quedarse con las manos cruzadas y una vez más fue en búsqueda del aterrador Gumball.exe al estacionamiento de su casa, para descubrir la verdad de este personaje, el joven hizo lo mismo que la noche anterior, con la esperanza de que Gumball.exe apareciera y para su buena suerte, el aterrador Gato Azul apareció. Pero esta vez, el joven youtuber se amarró muy bien los pantalones y lleno de valor se bajó de su auto y empezó a perseguir a este aterrador personaje que se escondía detrás de los autos hasta que aparece frente a Aldos dándole el gran susto de su vida. En ese momento se cortó el video y no se supo nada más del joven youtuber, no hasta te lo creíste. Todavía tenemos Aldos World para rato. Yo, 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 yo. Oh my god, he was right there. Oh, where are you standing at? Hey, can we just run that way? Oh my god, what the fuck, he just ran again. Oh my god, what the fuck? Oh my god, what the fuck, he just ran again. Oh my god, what the fuck, he just ran again. Oh my god, what the fuck, he just ran again. Oh my god, what the fuck, he just ran again. My name is Alyssa from Alyssa B's cosplay here with Nerd Calibre at Kineticon 2013. And your name is? Richard Watterson. Your name? Gumball. Gumball, your name? Gumball. Yeah. And your name? Carmen Watterson. Well, thank you guys so much for letting us interview you and enjoy the rest of your con. Thank you. Now, you will see some videos that I recommend watching. Just click on your finger on one of them. See you next time. You